hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda alure en este vídeo les quiero compartir la segunda parte del plan de ofertas para cvs en este vídeo solamente les voy a estar compartiendo las ofertas que son de la promoción de gasas 30 y te van a dar una tarjeta de 10 dólares esta semana vamos a tener esa promoción están calificando varios productos entonces yo aquí les hice seis opciones ya es decisión de ustedes cuál de estas opciones quieren hacer son solamente ideas si ustedes gustan pueden combinar esta oferta con los productos dependiendo a las necesidades que ustedes tengan solamente tengan en cuenta que esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta si hacen una vez la oferta no la pueden volver a hacer ya que si la hacen nuevamente no les volverán a dar la tarjeta de 10 dólares y la primera opción es en los pañales de haggis estos productos van a estar en oferta de gastas 30 y te van a dar una tarjeta de 10 dólares de regalo esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta el precio de los pañales es de 9.99 cada uno vamos a comprar tres paquetes y vamos a usar tres cupones manufactureros de 1.50 de descuento en la compra de uno este cupón lo encuentran en el smart source del día 10 de marzo y nuestra compra queda de la siguiente manera en los tres paquetes se nos hace un total a pagar de 29 dólares con 97 centavos aquí aunque nos haga falta tres centavos para completar los 30 dólares ya nos da nuestra tarjeta de 10 vamos a restar 4.50 de los tres cupones después de los cupones se nos hace un total a pagar de 25 dólares con 47 centavos pero vamos a estar recibiendo una tarjeta de 10 dólares por esta oferta después de la tarjeta nos quedan por 15 47 si lo dividen entre los tres paquetes nos queda por 5 dólares con 15 centavos cada uno y si ustedes tienen cupón de la máquina roja que sea para pañales lo pueden incluir en esta oferta y tal vez les queden más económicos entonces recuerden checar bien los cupones que les da la máquina roja la segunda opción para hacer esta oferta se las hice con el papel higiénico de scott este papel higiénico va a estar en la misma oferta gastas 30 y te van a dar una tarjeta de 10 dólares recuerden que la oferta tiene el límite de una vez por tarjeta el papel higiénico va a estar por 7.99 cada uno vamos a comprar cuatro paquetes y vamos a usar cuatro cupones manufactureros de 50 centavos de descuento la compra de uno este cupón lo encuentran en el smart source del día 10 de marzo y la compra queda de la siguiente manera en estos cuatro paquetes de papel higiénico se nos hace un total de 31 con 96 centavos vamos a restar dos dólares de los cuatro cupones haciéndose un total a pagar de 29 dólares con 96 centavos pero vamos a recibir una tarjeta de 10 dólares después de la tarjeta nos quedan por 19.96 si lo dividen entre los cuatro paquetes nos queda cada uno por 4.99 la tercera opción para hacer esta oferta se las hice con los pañales haggis y también con el detergente tight este es el frasco grande es el de 92 a 100 onzas estos productos van a estar en la misma oferta gastas 30 y te van a dar una tarjeta de 10 dólares recuerden que la oferta tiene límite de una vez por tarjeta y para esta oferta estaremos comprando dos paquetes de pañales haggis el precio es de 9.99 cada uno vamos a usar dos cupones manufactureros de 1.50 de descuento en la compra de 1 este cupón lo encuentran en el smart source del día 10 de marzo y para completar esta oferta vamos a comprar un frasco de detergente tight es el grande es el de 92 a 100 onzas el precio es de 11.94 vamos a comprar solamente uno y vamos a usar un cupón manufacturero de 2 de descuento en la compra de 1 este cupón lo encuentran en la aplicación de cbs y la compra queda de la siguiente manera en estos productos se nos hace un total de 31 con 92 centavos vamos a restar 3 dólares de los dos cupones manufactureros para los pañales vamos a restar 2 dólares del cupón para el detergente tight después de los cupones se nos hace un total a pagar de 26 dólares con 92 centavos esto es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo una tarjeta de 10 dólares después de la tarjeta nos quedan por 16.92 si lo dividen entre los tres productos nos queda cada uno por 5 dólares con 64 centavos pero recuerden que si tienen cupón de la máquina roja que sea para pañales lo pueden incluir y esta oferta les puede quedar más económica la cuarta opción se las hice con los pañales haggis el detergente tight de 92 a 100 onzas y el jabón para los trastes palmolive es el de 20 onzas estos productos van a estar en la misma oferta gastas 30 y te van a dar una tarjeta de 10 dólares recuerden que la oferta tiene límite de una vez por tarjeta y para esta oferta estaremos comprando un paquete de pañales haggis el precio es de 9.99 y vamos a usar un cupón manufacturero de 1.50 de descuento en la compra de uno este cupón lo encuentran en el smart source del día 10 de marzo también estaremos comprando un detergente tight es el de 92 a 100 onzas el precio es de 11.94 y vamos a usar un cupón manufacturero de 2 de descuento en la compra de uno este cupón lo encuentran en la aplicación de CVS y también estaremos comprando el jabón para los trastes palmolive es el de 20 onzas estos jabones palmolive van a estar también en especial compras uno y uno te queda gratis entonces vamos a agarrar 6 botellas de jabón 3 las vamos a pagar y 3 nos quedan gratis para estos productos vamos a usar 4 cupones manufacturero de 50 centavos de descuento en la compra de uno este cupón va a llegar en el smart source del día 24 de marzo y el precio de este jabón es de 3.19 cada uno yo estoy incluyendo 4 cupones ya que en CVS aceptan cupón para el producto que nos está quedando gratis pero los cupones tienen límite de 4 por compra entonces si ustedes quieren hacer la oferta por separado pueden usar 6 cupones pueden comprar por ejemplo primero 4 jabones palmolive usan 4 cupones hacen otra compra agarran los otros 2 jabones palmolive que hacen falta y usan otros 2 cupones para que les quede un poquito más económica pero si solamente compran 4 periódicos entonces vamos a usar 4 cupones y nuestra compra queda de la siguiente manera en estos productos se nos hace un total a pagar de 31.50 centavos vamos a restar 1.50 del cupón para los pañales también vamos a restar 2 dólares del cupón de la aplicación de CVS para el Tide y vamos a restar 2 dólares de los 4 cupones manufactureros para los jabones palmolive después de los cupones se nos hace un total a pagar de 26 dólares pero vamos a recibir una tarjeta de 10 dólares por esta oferta después de la tarjeta nos quedan por 16 dólares si lo dividen entre los 8 productos nos queda cada uno por 2 dólares este es muy buen precio para los pañales y para el detergente Tide entonces espero esta pequeña oferta sea de ayuda para ustedes la quinta opción para hacer esta oferta se las hice con el papel higiénico de Scott y con el jabón de los trastes palmolive es el de 20 onzas estos productos van a estar en la misma oferta gastas 30 y te van a dar una tarjeta de 10 dólares la oferta tiene límite de una vez por tarjeta el papel higiénico de Scott va a estar por $7.99 cada uno vamos a comprar 2 paquetes y vamos a usar 2 cupones manufactureros de 50 centavos de descuento en la compra de uno este cupón lo encuentran en el Smart Source del día 10 de marzo y para completar esta oferta vamos a comprar el jabón para los trastes palmolive es el de 20 onzas este jabón está a $3.19 cada uno pero también van a estar en especial compras uno y uno te queda gratis vamos a comprar 10 frascos 5 los vamos a pagar y 5 nos quedan gratis y para estos productos vamos a usar 4 cupones manufactureros de 50 centavos de descuento en la compra de uno este cupón lo encuentran en el Smart Source del día 24 de marzo y nuestra compra queda de la siguiente manera en estos productos se nos hace un total de $31.93 vamos a restar $1 de los 2 cupones del Scott vamos a restar $2 de los 4 cupones para los palmolive después de los cupones se nos hace un total a pagar de $28.93 esto es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo una tarjeta de $10 después de la tarjeta estos productos nos quedan por $18.93 si lo dividen entre los 12 productos nos queda cada uno por $1.57 que este es muy buen precio para el papel higiénico entonces también es esta otra buena opción y recuerden que en CVS pueden usar cupón manufacturero para el producto que nos está quedando gratis yo solamente les incluí 4 cupones ya que la mayoría de veces compramos solamente 4 cupones 4 periódicos perdón pero si ustedes compran más periódicos recuerden que vamos a estar agarrando 10 jabones palmolive si ustedes tienen los 10 cupones para este detergente lo que pueden hacer es dividir la oferta primero compran 4 jabones, usan 4 cupones después pueden usar otros 4 cupones y comprar otros 4 jabones por último compran otros 2 jabones y usan 2 cupones en total van a traerse 10 frascos estarían usando los 10 cupones más los 2 paquetes de papel higiénico si hacen la oferta de esta manera son $31.93 vamos a restar $1 de los 2 cupones para el papel higiénico Scott también vamos a restar $5 de los 10 cupones para el jabón palmolive después de los cupones se nos hace un total a pagar de $25.93 pero estaremos recibiendo una tarjeta de $10 después de la tarjeta nos quedan por $15.93 si lo dividen entre los 12 productos nos queda por $1.32 cada uno se están ahorrando un poquito más pero yo les hice la oferta pues usando solamente 4 cupones ya que como les repito la mayoría de veces compramos 4 periódicos o la mayoría de personas que están comenzando a usar cupones se recomienda comprar 4 periódicos pero si ustedes compran más periódicos entonces tienen esta otra opción usando los 10 cupones y ahora vamos a pasar a la sexta opción y es comprando solamente el jabón para los trastes palmolive es el de 20 onzas este producto va a estar en oferta de gastas $30 y te van a dar una tarjeta de $10 recuerden que la oferta tiene límite de una vez por tarjeta este jabón también va a estar en especial compras uno y uno te queda gratis vamos a comprar 20 frascos solamente vamos a pagar 10 y 10 nos van a quedar gratis y estaremos usando 4 cupones manufactureros de $0.50 de descuento en la compra de uno este cupón lo encuentran en el SmartSource del día 24 de marzo vamos a pagar solamente 10 frascos a $3.19 cada uno y la compra queda de la siguiente manera en estos 10 frascos se nos hace un total de $31.90 vamos a restar $2 de los 4 cupones haciéndose un total a pagar de $29.90 pero vamos a recibir una tarjeta de $10 después de la tarjeta nos quedan por $19.90 si lo dividen entre los 20 frascos nos queda cada uno por $0.99 que es un buen precio ya que es el de 20 onzas entonces está muy bien y aquí nuevamente solamente les incluí 4 cupones manufactureros si ustedes tienen más cupones entonces esta oferta les puede quedar mucho mejor y también si la tienda les llegara a poner algún límite en la cantidad de jabón palmolive que pueden comprar ya que en esta transacción son 20 frascos pueden dividir su oferta pueden comprar por ejemplo primero 4 después traerse 4 hasta acumular los 20 frascos al acumular los 20 frascos se les va a imprimir en su recibo para que les den la tarjeta de $10 no hay ningún problema en que ustedes dividan oferta y pues esta es la segunda parte de las ofertas que les tengo para CVS en el primer comentario les voy a estar dejando el enlace a la primera parte y también al final de este video les voy a estar dejando el enlace a ese video también les estaré compartiendo otro video más que es con productos para el cabello muchas gracias por ver este video los invito a suscribirse a mi canal y les agradecería mucho que me regalen un like hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!